Hola, ¿qué tal? Soy su profesor para lo que son criptomonedas y blockchain. Puntualmente, ahora vamos a hablar de qué son las criptomonedas y cómo usarlas. Ya son una realidad. Acá en el Perú y en muchos países ya se utilizan para varias operaciones comerciales. Tanto, algunos lo ven como un activo digital para una inversión a futuro, como también otros lo ven para unas transacciones mediante la Internet, reduciendo costos comisionales por parte de los bancos. Entonces, el tema de las criptomonedas llegó y llegó para quedarse. La definición técnica de criptomonedas es básicamente dinero electrónico. Es un dinero electrónico que puede estar respaldado por activos reales. Puede estar respaldado hasta por dólares en un fideicomiso. Puede estar respaldado por terrenos, por oro, por plata, por diamantes, pero también puede estar respaldado por bonos soberanos o también existen monedas que no están respaldadas por nada de lo que se acostuma normalmente. El Bitcoin, por ejemplo, está respaldado por el propio mercado, por su propia tecnología, por no tener un gobierno corporativo. El Bitcoin fue creado por un grupo de personas que se hacen llamar Satoshi Nakamoto. Eso es lo único que sabemos. Y ha venido funcionando hace 13 años. Y no ha sido hackeado desde ese momento. Es una tecnología revolucionaria. Es matemática y computación a la máxima expresión. Con la tecnología actual no se puede hackear el Bitcoin. No se puede. En tiempos rápidos no se puede. Te demorarías miles de años en intentar hacerlo. Entonces, básicamente, monedas digitales. Permite transacciones. Incluso en este momento hay una campaña para mandar Bitcoins a Cuba. Y tú lo puedes transmitir por Internet o lo puedes mandar por ondas de radio. Por eso no hay forma de bloquear esto. No hay forma de controlarlo. No sería la primera vez que se transfiere Bitcoins para protestas. En Venezuela también ya se ha hecho en su momento en Egipto también. ¿Cuántas criptos ya existen? Existen 10,888. Pero solamente el Bitcoin y Ethereum tienen como el 60%. Por eso es importante que ingreses a esta página. Y si puedes, ingresa todos los días. Entonces, coinmarketcap.com. En este ejemplo, de las 10,880, te estoy mencionando 8. Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano, Ripple, USD Coin, Dogecoin. Cada moneda es diferente. Cada una tiene un proyecto y sus propias reglas. Por ejemplo, lo que es suministro circulante. O sea, la cantidad de monedas que hay en juego de Bitcoin hay 18.7 millones. De sus 21 millones teóricos que puede llegar, no va a haber más monedas. Es como decirte que no va a haber más limones. O no va a haber más oro. Por eso, cada vez hay una mayor escasez y eso eleva el precio. La oferta y demanda es lo que regula el precio de la criptomoneda. Y en un rato vamos a ver cuánto cuesta en Perú comprar una. La siguiente moneda tiene circulante 116 millones de circulantes. Es el Ethereum y su moneda se llama Ether. Tanto Bitcoin como Ethereum son especulativas. Hoy día pueden valer 100, mañana 1000, pasado mañana 100.000. Dependiendo de cómo vaya el mercado, cómo se vaya comportando el mercado. Y son muy sensibles a temas mediáticos. Pero el Tether, por ejemplo, es una moneda que siempre vale un dólar. Y es una moneda más que nada para contratos transfronterizos. O sea, mandar dinero de Perú a Venezuela, mandar Perú a Corea del Sur o viceversa. Como tú quieras. Y lo que estás mandando son 1000 dólares y entonces mandas 1000 Tethers. Y te cobran de comisión 5 Tethers. Es instantáneo. Y existen diferentes proyectos. Hay que entender cada proyecto detrás de cada moneda. Hay que entender cuánto cuesta ahorita. Ahorita un Bitcoin vale 32.000 dólares, un Tether 1973. La variación de las últimas 24 horas, más menos 2 y 6% respectivamente. Y de los últimos 7 días, 4 y 14 respectivamente. El valor del mercado, Bitcoin tiene acumulado el equivalente en dólares al tipo de cambio. 611 millones, 611 mil millones, discúlpeme. 611 mil millones y Ethereum 230 mil millones. Perfecto. ¿Cómo se consigue el tipo de cambio acá? Básicamente se promedian todas las transacciones que se hacen en toda la Internet. Unos vendieron a 10.000, otros a 9.000. 9.500 es lo que vale una moneda. No es un promedio sucio. No es un promedio perfecto. Es un promedio sucio. Hay algunas alteraciones. Y eso se está perfeccionando en el tiempo. Recuerden que Bitcoin no tiene un gobierno corporativo. Existen moneditas que pueden valer algo, pueden valer poco, pueden valer mucho, pueden tener mucho potencial. Pero lo importante es que tú tengas claro de que cualquiera de estos proyectos tú tienes que analizar primero antes de adquirir esas monedas. Y todos los días pierden y ganan plata. Por ejemplo, que hay monedas que han ganado en un solo día 600%. Sí, pero es engañoso. Es engañoso. Y hay moneditas que han perdido 65%, pero nuevamente es engaño. Es un tema que hay que ir por partes. Si vas a entrar al mundo de las criptomonedas, no entres a pretender que eres un trader, porque esto acá es una ciencia. Hay que entenderla. Acá no hay horario. Acá hay 24 horas. Mientras tú estás durmiendo, los chinos pueden estar subiendo, bajando el precio en base a oferta y demanda. Y ellos son mucho más que nosotros. ¿Dónde puedes comprar y vender bitcoins? Así como hace un rato te recomendé que entres a covenmarketcap.com para que veas el precio de cada criptomoneda y puedas ver el detalle y evolución de cada proyecto detrás. En el caso de Perú, tú puedes, a través de los bancos peruanos, BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, por citar algunos. Y también a través de YAPE, tú puedes comprar tus bitcoins y simplemente tienes que ingresar a localbitcoins.com y te escribes con tu DNI y vas a tener una pequeña cuenta y con transferencia bancaria compras bitcoin. Lo mismo al revés. Puedes vender tu bitcoin y te van a depositar a tu cuenta bancaria. Es un proceso completamente bancarizado, 100% seguro, muy fácil de utilizar. Vale la pena. En este caso, un bitcoin vale 130.000 soles. O sea, hay un margen. Hay una comisión. Hay una comisión operativa. Bueno, eso hay que tenerlo claro. No es gratis. ¿De dónde consigo información fidedigna? Información que yo pueda decir, oh, wow, interesante. Ahí tenés cuidado. Hay mucha información falsa. Bueno, de esta página. es.cointelegraph.com Cointelegraph es un portal británico que también tiene español bastante contenido. Y bastante contenido de Perú. De esa gran cantidad de contenido yo he participado como en 16 artículos. Y, bueno, acá vas a poder conocer absolutamente todo. Todo lo relacionado a blockchain y a las cripto. Y también sobre tecnología que se complementa con las criptomonedas. Es importante también decirte que, aparte de LocalBitcoins, que te permite comprar tu Bitcoin, lo puedes tener ahí en internet. También hay una opción para tenerlo en tu celular. No solamente Bitcoin, sino cualquier otra moneda. Y esto es jacks.io. Ingresas a esta página y descargas en tu celular, no importa la marca del celular, le descargas esta billetera. Sigue las instrucciones y no vas a tener ningún problema. Eso sí, recuerda, ponerle contraseña y ponerle clave de recuperación. No vaya a ser que te roben el celular o se te caiga la piscina. Y si no tienes la clave de recuperación, perdíse tus Bitcoins. Y en el caso de la clave es que si alguien le prestas el teléfono a un amigo, ha habido casos. Se terminan transfiriendo los Bitcoins. Tengamos cuidado. Es dinero. Hay gente que anda con 16 mil, 20 mil dólares en Bitcoin en el bolsillo. Eso es una mala práctica. No deberías llevar más allá de 300, 400 dólares en el bolsillo. Ahora, yo ya les he explicado en blockchain que el sistema informático se basa en unos servidores descentralizados de personas que no se conocen. A estas personas que no se conocen, nosotros les llamamos mineros. Los Bitcoiners les llamamos mineros. Porque no solamente sostienen el sistema, sino que ellos se benefician de las transacciones recibiendo una recompensa por ir descubriendo nuevas capacidades y nuevos bloques. Pero en realidad lo que están haciendo es aportar de manera solidaria, de manera circular, de manera colaborativa, capacidad virtual de cómputo para ir sosteniendo y creciendo el sistema. Entonces, un ejemplo de cómo tú puedes alquilar cualquier de estos servidores es Genesis Mining. Es una empresa que ya tiene siete años en esto. Ha quebrado dos veces, ya se recuperó, la ha pasado feo. Y eso es lo que me gusta de esa empresa, que se recuperó, no desapareció. Y tú puedes alquilar acá servidores de Ether, de Monero, de Bitcoin y de un montón de monedas más. Así que tienes ahí un referente a nivel mundial. Ellos utilizan energía térmica, ellos utilizan calor de lugares volcánicos que al mismo tiempo utilizan el frío del ambiente para enfriar los servidores. Entonces, logra un costo energético bajo, que es muy importante el componente energético en el minado. Y además, están en un sitio donde llega la fibra óptica y eso les permite una velocidad de internet superior. Ahora, si tú quieres saber cuánto va a valer una moneda en el tiempo, no basta tu intuición. Esto no es una lotería, por más que muchos dicen que se parece, pero en realidad no. Es importante que entres a Cointegraff, al análisis técnico diario de las principales diez criptomonedas. Sobre todo, lo mostré ocho. Ahí van a estar, dentro de esas diez, están esas ocho. Y ahí vas, poco a poco, a acostumbrarte al léxico, a las palabras, a la forma y al estilo de los analistas de las criptomonedas y no tomes decisiones alocadas. Tú vas a poder saber cuál es la proyección de Doge. Doge en dos años va a costar ochenta centavos. Ahorita cuesta veintiuno. Costaba cincuenta hace tres semanas. Hay gente que se desespera. Uy, vende todo y después se arrepiente. Si vas a entrar al mundo cripto, así sea, quinientos soles. Si vas a entrar al mundo cripto, tú no entras para cambiarlo inmediatamente. ¿Ok? Sáquete esa fantasía. Ya no estamos en la etapa donde te vas a hacer millonario con quinientos soles. Sino que la idea es que tus quinientos soles los pones ahí porque tenías como excedente y estabas dispuesto a meterlo en cripto y esperar uno o dos años a que esto mejore. Y si no mejora, bueno, no has puesto ahí cosas vitales de tu casa, no te has prestado plata para ponerlo aquí, no lo has hecho con tarjeta de crédito, no has puesto, no sé, la venta de un terreno aquí, no es para eso. Esto es para ir aprendiendo en el camino y si todo sale bien, gané una platita extra. Conclusiones. Al trece de julio del dos mil veintiuno. Actualmente hay diez mil ochocientos ochenta y dos proyectos. Hay trescientos ochenta y un casas de cambio, en el cual Perú tiene tres. El market cap acumulado supera los novecientos mil millones de dólares. O sea, ya esto va a una cantidad que ya es difícil de decir, ¿no? O sea, en inglés es un trillón, pero en español esto acá es un billón trescientos cuarenta y un mil ochocientos treinta mil doscientos cuarenta y un millones. Es un monto demasiado grande, ¿ya? Y el volumen de las últimas veinticuatro horas ha sido sesenta y tres mil millones de dólares. La dominancia del mercado es que Bitcoin equivale al cuarenta y cinco por ciento de las diez mil ochocientos ochenta y dos monedas. O sea, el valor acumulado en dólares del Bitcoin es el cuarenta y cinco punto cinco de todo el mercado. De todo el mercado. Y el Ether, el diecisiete punto dos. Si tú sumas cuarenta y cinco más diecisiete, te vas por encima de sesenta. Entonces, como ya te vas por encima del sesenta y dos por ciento, eso es lo que tienen dos monedas de diez mil ochocientos ochenta y dos. Pero no te engañes. Haz tu buen análisis. También si tú quieres cambiar de una moneda a otra, tienes esta acá, Binance Perú. Binance existe en muchos lados del mundo y algunos lo están utilizando hasta como un plazo fijo. Es una máquina de trading. Que aquí va a participar más de cien monedas. Y tienes un montón de opciones para hacer derivados futuros forex. Hay que conocer todo esto. Créate tu cuenta. Mételes cien soles y anda aprendiendo. Vas a encontrar mucha información de cada una de las soluciones que te digo en YouTube. Vas a encontrar tutoriales y todo lo demás. Por último, supongamos que tienes ahí ciento cincuenta mil o doscientos mil dólares y quieres guardarlo en la Internet. Bueno, eso no lo vas a guardar así nomás. Lo guardas en Trezor. Este es un aparato, un dispositivo encriptado que te permite guardar esa cantidad de dinero sin que nadie te lo pueda robar. O sea, en vez de ser una wallet que esté en la Internet o una wallet que esté en tu celular, sería una locura que estés con medio millón, un cuarto de millón de dólares en el bolsillo. Pero en este aparato sí lo puedes tener. Este aparato está súper encriptado, está ligado a tu huella digital y tiene niveles de encriptación militar muy altos. Un performance absolutamente superior y no lo debes llevar contigo. Eso debería quedarse en una caja fuerte, en un lugar que no sea tu hogar. Hay muchas recomendaciones ahí, pero ya depende de ti y tu nivel de manejo del riesgo. También, así como tienes que seguir a mí en Internet, tienes que seguir a este señor, que es el líder en el idioma español de todos los temas de cripto. Se llama David Bataglia. Vas a aprender mucho del léxico, de la forma, los estilos y hasta de conceptos teóricos y buenas proyecciones de este señor. Este señor te ha acumulado demasiado conocimiento, es totalmente gratis, lo hace por YouTube. Un ejemplo de aplicación, puedo mencionar mucho, pero yo actualmente trabajo en Tabernero. Soy el e-commerce manager de Tabernero y nosotros recibimos bitcoins en forma de pago. O sea, aceptamos muchas formas de pago, Visa, YAPE, ¿no? Pero si alguien quiere pagarme con criptomonedas, tenemos nuestra wallet con nuestra dirección bitcoin para que nos puedan transferir esos bitcoins y nosotros entregarle vinos. Emitimos una boleta al cambio el mismo día en soles. Entonces, esto ya existe. La idea es encontrar la forma de que no exista conflicto entre la criptomoneda y la modalidad tributaria correcta, la contabilidad correcta, siempre utilizando bancos para recibir ese efectivo al momento que tú haces el cambio. Tú cuando utilizas la criptomoneda entre dos partes que van a trabajar con la criptomoneda, el banco es innecesario, pero cuando vas a monetizar, cuando lo vas a cambiar esa moneda en soles, dólares o euros, necesitas ahí sí un banco para que quede la transacción perfectamente registrada y no se vea como que uno quiere evitar, en cierta forma, las normas internacionales de transparencia en movimiento de dinero. Así que, bueno, acá tienes un ejemplo peruano. Bodega T es la tienda virtual del grupo tabernero, pero así como nosotros existen desde restaurantes, no solo en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Máncora, en diferentes lados, hoteles que ya están recibiendo esto y cada vez va a aparecer mayor cantidad de negocios que reciban cualquiera de las principales monedas de las de 1.800 y tantas monedas que existen en el mundo. Yo quiero que ustedes se auto-enluen todo lo que han aprendido en este curso, simplemente investigando sobre los casos que presento acá. Me gustaría que al menos tres de estos casos, ustedes los puedan investigar, profundizar y hacer una presentación sobre esto. ¿Cómo Facebook utiliza blockchain? ¿Cómo Ford utiliza blockchain? ¿Cómo Starbucks utiliza blockchain? ¿Cómo FedEx utiliza blockchain? ¿Cómo Alibaba? ¿Cómo Apple utiliza blockchain? ¿Cómo Microsoft, Google, IBM utilizan y promueven la blockchain? Es importante tener claro que esto es una realidad. Ya lo usan muchísimas empresas y no necesariamente te han preguntado para usarlo. De igual manera, el Estado, en cada uno de los países, incluyendo el Perú, ya lo usan y no te han pedido permiso para hacerlo, porque esas son innovaciones obligatorias. Son mejoras que se necesitaban para que la computación en la nube sea más segura, más auditable, más trazable, para poder contar todos los procesos, productos y personas involucrados en un servicio o producto. Entonces, la definición técnica de las criptomonedas no te debes olvidar de ella. Es básicamente una divisa digital que puede servir como refugio, como inversión o para operaciones, dependiendo del proyecto. Cada moneda es un proyecto. Cada moneda tiene un plan. Cada moneda tiene alguna tecnología detrás. Normalmente tienes blockchain, pero no todas las blockchains son iguales. Mientras más grande la red descentralizada de servidores blockchain, más potente la red y más difícil de manipular. La idea es tener miles de servidores y que la mayoría de estos servidores esté en manos, muchos, no unos pocos, porque esa es la forma que se requiere con la blockchain. Proteger la configuración y la arquitectura para que un presidente de un país, con todo el poder que él tenga, no pueda cambiar el precio, no pueda anular operaciones, no pueda modificar el mercado. Ni la persona más poderosa del mundo va a poder hacerlo. Pero tendrían que juntarse todos, o por lo menos el 51% de todos los binarios, que la mayoría son anónimos, no cuenta quiénes son, no son tontos, para poder juntar toda esa capacidad del cómputo y hacer una modificación. Eso es matemáticamente y lógicamente, por el momento, imposible. La minería digital, no deben olvidarse de ese nombre. Es un poco redundante, un poco rimbombante, digo. Básicamente son todos los servidores que cualquier persona está aportando esa capacidad computacional para servicio de la blockchain, para recibir recompensas. Pero también está descubriendo soluciones a problemas matemáticos propios de las operaciones de blockchain, bitcoin, ethereum, like, o en cualquiera de estas monedas. Entonces, a ellos les llamamos mineros digitales. Existen mineros digitales que tienen una pequeña capacidad de cómputo. Existen mineros digitales de millones, de inversiones de millones de dólares, con muchísimos procesadores y memorias y discos de estado sólido, con una conexión perfecta a la internet y con una muy buena estrategia de enfriamiento y de conseguir electricidad a bajo costo. Entonces, la minería digital, básicamente, son proveedores de infraestructura de cómputo en la nube para elevar el procesamiento en el cual se monta la tecnología blockchain. Una hard wallet es, tú puedes guardar tus criptomonedas cuando son mil soles, dos mil soles en tu celular. Cinco mil soles, diez mil soles en tu celular y estás corriendo un riesgo. Porque ahora los reteros van por tu celular. Ya no les importa tu billetera, ahora van por tu celular. Porque saben que tus celulares tienen acceso a los bancos, podrías tener criptomonedas. Perfecto. Pero cuando ya quieres guardar cantidades grandes, por encima de diez mil, cien mil, un millón de soles, ya tienes que utilizar dispositivos especializados con tecnología de encriptación militar. Y eso es el hard wallet. Es un dispositivo con una capacidad de almacenamiento de criptomonedas y con niveles de seguridad y manejo de claves sofisticadísimos. Y que no tiene que ir contigo, no va con un llaverito. Tú no llevas toda la inversión de tu vida en tu llavero. Sino esto se guarda normalmente en una caja fuerte, en un lugar seguro y además se soporta de manera redundante en la nube. Eso es básicamente el curso. El curso no es complicado. El curso te está hablando sobre una realidad. Y es importante que estés actualizado porque en cualquier momento esto se va a hacer mucho más masivo de lo que es. Como ya está pasando en Estados Unidos, como ya está pasando en El Salvador, donde ya es legal. Como ya está pasando en Paraguay, que se está legalizando en el mes de agosto de 2021. Y así un montón de países lo van a empezar a utilizar porque los beneficios son enormes. Muchos dicen que Argentina, si quiere luchar contra la devaluación de su moneda y contra la inflación, debería dolarizarse. Otros dicen que debería apostar por el Bitcoin. ¿Usted qué cree, estimado alumno? ¡Gracias!